hola qué tal amigos soy jaime de trey en latino punto net con información importante sobre bitcoin y sobre criptomonedas veamos día jueves 19 de marzo del 2020 estamos en horario especial para la gente de españa de europa que tenemos horarios distintos estamos listos para analizar el precio de bitcoin si no viste el streaming de ayer hoy lo vamos a repasar de forma rápida para que vayamos viendo cómo funciona la estrategia y cómo vamos avanzando en el precio en este momento estamos en cuanto estamos en 6 mil 300 dólares justo en este momento entonces vale la pena revisarlo y antes que nada déjenme saludar a las personas que ya vienen llegando al streaming recuerda dejarme tu like suscribirte al canal dale a la campanita para que te avise cuando comenzamos porque la gente lunes miércoles martes y viernes ya saben a la hora que comenzamos ya ya la tienen todos pero los martes y jueves comenzamos siempre a esta hora que tú tienes en este momento en españa si alguien me hace el favor de dejarme un comentario diciéndome qué horas es en españa para que las demás personas también lo sepan déjenme saludar entonces a las personas que ya vienen llegando aquí al chat edu primero en comentar muchas gracias por estar pendiente yo creo que este edu está en mi comunidad privada también creo que me escribiste ayer edu confirmame yo creo que tú estás ahí también espero que si es así y nosotros estamos ganando en este momento pero seguime las instrucciones del grupo privado edu bien saludos alan poe frank matías ricardo la web ya está listo por acá elvira quien más pablo está en madrid matías tú de mundis matías ya lo vamos a revisar recuerda que yo te puedo dar una opinión del mercado nada más juan carlos donde estás en bolivia hay tamales dice josé ya ya le pusieron aquí una una competencia sana a chucho el chucho que de méxico creo que es chucho antonio dónde estás antonio buena tarde dani dónde estás a ver tomás lópez muchas gracias por el cafecito en argentina son las tres de la tarde en este momento para para la gente de argentina que quiera saber en españa son las 19 a ver las 19 son las 7 las 7 de la noche comenzamos en españa entonces de acuerdo para la gente que pregunta en españa son las 7 de la noche muy bien vamos a comenzar amigos a ver primero lo que nosotros vamos a hacer tal cual estamos viendo el precio de bitcoin en este momento pero quiero que tengan en cuenta por favor que en el streaming de ayer si no lo vieron porque han tenido pocas horas para verlo vamos a revisar y le vamos a dar seguimiento el objetivo de esto amigos es que ustedes puedan observar el la efectividad de la estrategia cuando se usa bien y se interpreta bien yo me había mantenido fuera del precio de bitcoin desde el miércoles de la semana bueno toda la caída estuve fuera del precio de bitcoin solo lo opere de 9 mil 100 a 7 mil 100 en short y ayer ya nosotros en mi grupo privado y yo comenzamos a testear el mercado a la alza compramos en 5 mil 300 dólares bitcoin apalancados y en compra también y en este momento ya estamos en positivo también llevamos otra operación por allí de una alco en que también está dando alguna ganancia también a la alza vamos a revisar entonces en el streaming de ayer lo que se dijo de bitcoin porque quiero que se interprete bien la estrategia vamos a revisar el precio de bitcoin le voy a decir algo en términos generales el precio de bitcoin siempre que estemos por la parte baja y en gráficos de cuatro horas cada vez que nosotros busquemos la media móvil marrón en esta zona nosotros vamos a ir encontrando resistencia para que el precio suba por lo tanto cualquier posición que tú tengas en este momento ya sea si lo estás operando a la alza o en compra debería de estar atento al precio de los 5 mil 900 dólares para poder tomar la decisión si vas a vender ahí y salirte del mercado nuevamente o te quedas dentro mira por ejemplo mi estrategia a partir de este punto da un punto de entrada a la alza pero ojo porque el movimiento no tiene más que el punto de control que está por la parte alta es decir a partir de este punto muy bien amigos observen bien que el punto de control que está por la parte alta está en el color verde que lo vemos en este punto que son los 6 mil 59 dólares ese es un punto importante porque lo estábamos viendo en gráficos de cuatro horas mandándolo a la media móvil marrón donde está el punto de control por sesión en los 6 mil 59 dólares y yo les decía cuando lleguemos a ese punto nosotros vamos a ver qué es lo que vamos a hacer a ver yo creo que si se escuchaba debe de considerar si se escuchaba bien vamos a revisar el gráfico en diario también de acuerdo muy bien a partir de dónde estamos nosotros vamos a entrar y ahora sí lo puedo decir porque lo estoy viendo con una direccionalidad al cista ojo con eso diario esto es decir ese valle rojo que tenemos por la parte baja se nos va a dar la media vuelta y va a comenzar a tener una direccionalidad direccionalidad al cista qué significa en el momento en que nosotros agarremos pendiente negativa con direccionalidad al cista después de una tendencia bajista el precio va a rebotar a la alza muy bien ojo con eso y observen bien la pantalla que tenemos en este momento porque eso quiero yo que tratemos de estudiarlo porque funciona y funciona bastante bien y ayer si ustedes ven el precio estaba en 5300 en la zona donde yo compré a la alza y esa es la explicación del por qué nosotros compramos a la alza y no entrar en short en short no es a la alza nosotros tenemos que ir pensando en comprar a ver por la parte baja yo les decía vamos a agarrar direccionalidad al cista y por por la parte alta vamos a tener una pendiente negativa en el adx y cuando se nos dé eso lo que va a pasar es que el precio va a rebotar a la alza ahora que vemos el precio que ya rebotó a la alza me van a decir jaime si no pues sí pero es que hay que verlo antes nosotros por la parte baja la direccionalidad del monitor ahora ya la puedes confirmar con direccionalidad al cista como lo mencionábamos ayer antes de que se diera y con una pendiente negativa que a día de ayer no estaba a ver nuevamente ayer hacíamos el dibujito de cómo se iba a reconfigurar el adx con la direccionalidad del monitor y cómo el precio iba a reaccionar ahora que lo vemos tenemos la direccionalidad del monitor a la alza con pendiente negativa rebote al cista del precio después de una tendencia bajista muy bien entonces ahora que nosotros ya la tenemos clara recuerden que yo veo o trato de de proyectar un movimiento a la vez por eso el día de ayer en el streaming de ayer yo le decía cuando estemos en la zona de los seis mil ahí nosotros tenemos que tomar una decisión de acuerdo vamos vamos a revisar el precio de bitcoin le voy a decir algo en términos generales el precio de bitcoin siempre que estemos por la parte baja y en gráficos de cuatro horas cada vez que nosotros busquemos la media móvil marrón en esta zona nosotros vamos a ir encontrando resistencia para que el precio suba por lo tanto cualquier posición que tú tengas en este momento ya sea si lo estás operando a la alza o en compra debería de estar atento al precio de los cinco mil novecientos dólares para bueno listo estamos ya en la zona estamos ya en la zona que hablábamos ayer yo lo operé con mi comunidad privada desde los cinco mil trescientos junto con otra hablando de apalancamiento junto con otra monedita más a la alza gracias a dios estamos en ganancia después de haber tenido que esperar varios días hasta que terminara la volatilidad del precio ahora bien amigos para todos aquellos que ahora que ya ven ese mechazo al sistema lo están viendo en catorce mil diez mil cuatrocientos mil amigos vamos para cómo les puedo decir sin que se escuche feo esa es una decisión que nosotros tenemos que tomar y nosotros seguimos siendo y seguimos estando en una tendencia bajista no ha cambiado nada absolutamente no ha cambiado nada absolutamente ahora vámonos a un gráfico de cuatro horas y quiero que recuerden bien por favor porque ese si no lo voy a poner para los que estuvieron ayer conmigo en el streaming donde estábamos hablando de dash porque dash yo les comentaba yo lo compré en 47 y ayer estaba ya en 60 en ganancias hoy está en 62 y sigue subiendo pero yo les decía dash se adelantó al movimiento de bitcoin por eso a bitcoin y en este caso a otra algo en más yo los operé a la alza porque porque btc yo les decía a partir de aquí btc tiene una entrada a la alza de acuerdo a mi estrategia yo creo que quedó grabado para poder tomar la decisión si vas a vender ahí y salirte del mercado nuevamente o te quedas dentro mira por ejemplo mi estrategia a partir de este punto da un punto de entrada a la alza pero muy bien ayer estábamos viendo en el streaming que a partir de aquí a nosotros nos daba una entrada a la alza bitcoin si tú lo estás viendo cumple perfectamente con mi estrategia y aquí no estamos hablando de que vamos a acertar siempre no pero estamos hablando que hemos trabajado una estrategia desde hace bastante tiempo que cada vez que cumpla con lo que te estoy mostrando en pantalla nosotros entramos a favor de esa tendencia si alguien lo pero yo no doy recomendaciones de inversión pero si alguien lo pero debería de estar ojo porque no hay tendencia alcista no hay tendencia alcista nosotros lo que tenemos en este momento es un rebote de una tendencia bajista que traemos desde los 7500 si aplicamos la estrategia seguramente nos va a ir bien por lo menos un 70% déjenme me paso al chat para ver a quién tenemos acá dicen que alguien lo manda al infinito al infinito abajo o arriba a ver antes va a ir a 1800 dólares dicen aquí no es que vaya vamos amigos en gráfico diario yo les compartí también ayer déjame ver si lo podemos ver por lo menos el dibujo aquí está vean en el streaming de ayer yo les decía eso de acuerdo vamos a agarrar direccionalidad alcista con pendiente negativa y eso va a provocar un rebote alcista del precio porque siempre es lo mismo el precio siempre es lo mismo pero venimos en una tendencia bajista y aparte que nosotros en un gráfico de cuatro horas en los 3000 cuánto la vez pasado lo vimos en los 3200 dólares nosotros allí tenemos un gap muy probablemente se va a ir a llenar ese gap yo como te digo ayer te decía yo puedo tratar de proyectar un movimiento a la vez y ese movimiento ya está completado aquí se trata entonces ya de tomar decisiones te voy a compartir lo que yo he hecho porque ya lo hice con mi comunidad privada y creo que si a alguien le puede servir no como recomendación de inversión lo detienes y lo lees después si gustas pero te digo algo miren saben que le voy a decir por qué he puesto ese anuncio amarillo que está en pantalla miren estafaron a alguien que me mandó un correo me explicó cómo lo estafó alguien haciéndose pasar por mí diciéndole que yo le iba a administrar la cuenta y que le mandara a su satoche porque yo le iba a administrar su cuenta yo yo ya lo dije muchísimas veces tengan cuidado y por eso les pongo eso en pantalla yo no administro cuentas de terceros yo no vendo cursos ni vendo votos yo no vendo capacitaciones ni a día de hoy doy clases antes sí pero ya no de acuerdo léanlo cuando tengan tiempo porque si alguien les ofrece algo de lo que está en pantalla sepan que no es conmigo la estrategia mía es gratis la tenés tú y funciona bien ayer yo te comentaba aquí está dando un punto de entrada hoy está viendo ya el movimiento pero fíjense que también hay un punto importante que me gustaría que analicemos nosotros en este momento porque yo ayer les decía fíjense que dash yo compré a dash lo compré tengo ganancias en dash bastante buenas en este momento pero no pienso vender todavía pero yo les decía dash se nos ha adelantado al precio de bitcoin se nos ha adelantado y si yo te pongo a ver vamos a poner las dos gráficas para que tú puedas ir viendo mira ayer teníamos el precio este es el precio de bitcoin el que está a la derecha perdón a la izquierda de tu pantalla y aquí voy a poner el precio de gas fíjate que ayer dash tenía este movimiento aquí de acuerdo y estábamos en esta zona antes de este movimiento alcista pero bitcoin no lo había hecho ayer todavía ahora nosotros lo podemos ver pero dash nos dio la información de lo que el mercado iba a hacer antes de que sucediera ahora para las personas que me están diciendo que ahora si nos vamos a siete mil ocho mil nueve mil diez mil ojalá si sea ojalá si sea yo te digo algo yo trato de ver el siguiente movimiento y desde mi punto de vista lo que lo que yo estoy haciendo es como yo compré en cinco mil trescientos ahí fue donde yo comencé a acumular btc después de la caída ya estoy en ganancia pero todavía no pienso vender lo que sí he hecho es subir el stop loss tanto con apalancamiento y en las alcones bueno en la alcóin que tenía con apalancamiento eso es subido el stop loss si el precio retrocede que me saque pero no quiero vender todavía porque si observa bien el movimiento en gráfico de una hora aparte de que hay volatilidad tenemos todavía direccionalidad alcista con fuerza lo que me indica a mí es que después de que se rompe este punto de control que tenemos por la parte baja que estábamos analizando el día de ayer este movimiento lo que va a hacer es esto para seguir subiendo ahora bien estamos en gráfico de una hora estamos diciendo que va a retroceder un poquito rebotar en el punto de control para seguir subiendo retroceso normal dentro de ese movimiento alcista pero no significa que el que ya hayamos cambiado la tendencia y que ahora sí estamos en tendencia alcista no desde mi punto de vista estamos ante el rebote que estábamos esperando dentro de una tendencia bajista que lo explicaba yo ayer aquí en gráfico diario que con una direccionalidad alcista con pendiente negativa el precio va a rebotar a la alza para luego seguir cayendo en tendencia y en gráfico diario es decir para las próximas semanas ahora para la gente que me dice jaime pero veámoslo en gráfico de una hora es decir para ver de un día para otro que es lo que puede estar sucediendo te lo muestro en este momento en pantalla eso es lo que yo creo que puede estar sucediendo yo bueno amanecí contento pasé bastante tiempo bastante días sin operar con apalancamiento hasta día de ayer que decidí ya operar con apalancamiento porque ya tenía los patrones necesarios para poder decir entramos nosotros a la alza muy bien respondo preguntas amigos de españa los que no pueden estar lunes miércoles y viernes conmigo si tienen preguntas díganme para que podamos estar en vivo respondiendo las preguntas si tienes alguna situación en particular y para las personas que me están preguntando sobre el coronavirus en mi país ya hay un caso así que ya no soy especial ya no somos especiales pero te digo algo no tomen a la ligera el problema generalizado que estamos teniendo pero tampoco lo maximicen hombre tranquilos juan miguel dice que totalmente de acuerdo la estrategia mi estrategia va en la misma en la misma línea que la especulación del mercado por el momento si sólo tengan cuidado que cuando hay información como la que tenemos en los mercados se mueven fuerte el oro no ha reaccionado a la alza y este es un tema importante que creo que lo vamos a abordar ahora el oro no está subiendo el oro se nos quedó sólo lo voy a poner en pantalla se nos ha quedado futuro del oro aquí está mira se nos ha quedado abajo de acuerdo y no tiene aquí no hay un no voy a hablar del oro en este momento si usted lo que ustedes me piden vamos a analizar a ver por aquí hay alguien de la comunidad recuerden que estoy hablando de la comunidad que le da clic al botoncito unirse a ver daniel romero todo esto dice hay entonces hasta dónde hasta dónde aproximadamente subirá antes de caer vaya vámonos a bitcoin te digo lo siguiente ayer estábamos en cinco mil trescientos y yo te decía porque esto es importante para mí para el precio de bitcoin existencia te lo te lo pongo a mí me gusta ponértelo antes de acuerdo porque el punto de control que te estaba mostrando es que verlo río te voy a decir algo ver el precio después de que de que ya se dio de que ahí nadie falla yo te lo estoy mostrando lo que nosotros mencionamos en el streaming de ayer estábamos en cinco mil trescientos ahora el precio de bitcoin está mil dólares arriba nosotros lo operamos a la alza y yo les decía a partir de aquí nosotros tenemos entrada a la alza pero hasta el punto de control que eran los seis mil cincuenta y nueve dólares que ves en este botoncito verde ahora que ya estamos en esta zona yo lo que tengo que analizar es el precio de hoy ya no el de ayer el de ayer ya lo hicimos acertamos o fallamos ya tú lo puedes ver de acuerdo a mi estrategia pero el seguimiento que hay que darle es lo que te estoy diciendo esto sigue siendo alcista en gráficos de una hora sigue siendo alcista entonces mi trabajo es darle seguimiento hora con hora al precio y en el momento en que haya la debilidad en gráficos de una hora yo tengo que mandar a sacar a toda la gente que que está conmigo en mi grupo privado porque yo no les puedo decir en este momento vendan porque estoy viendo que el precio puede seguir subiendo más cuánto no sé y la respuesta va a ser siempre no sé lo que veo es fuerza en el movimiento de continuación alcista esperamos entonces y únicamente vamos subiendo el stop loss hasta dónde puede ser subir es básicamente desconocido es desconocido esto yo no me voy a atrever pero de a partir de esta zona hasta esta zona que te estoy marcando hasta los siete mil ochocientos dólares por eso yo no lo tomes en cuenta voy a decir pero a nivel de volumen desde los seis mil trescientos dólares hasta los siete mil ochocientos no hay resistencias del precio a la alza es decir el precio puede llegar a subir hasta los siete mil ochocientos dólares si entra volatilidad al mercado pero yo no lo estoy proyectando hasta allá yo lo que te estoy diciendo es que le voy a dar seguimiento al precio y todavía no voy a vender yo compré en cinco mil trescientos porque allí donde está tiene vaya mira ayer estaba aquí de acuerdo yo les decía y tenemos un punto de entrada a la alza cumple con todo lo que nosotros ya conocemos funciona perfecto nosotros venimos entramos a la alza pero rompe el punto de control que nosotros teníamos en los seis mil cincuenta entonces ese punto de control de volumen es muy importante porque en el retroceso que el precio vaya a tener lo más que va a bajar el gráfico de una hora por supuesto puede ser hasta los seis mil dólares para luego seguir subiendo siempre y cuando nosotros llevemos direccionalidad direccionalidad alcista con pendiente positiva y en este momento de hacer este streaming si tenemos esa direccionalidad la fuerza y estamos por arriba del punto de control por sesión de volumen entonces yo no te puedo decir que va a caer ya yo lo que te voy a decir es que va a seguir subiendo más hasta dónde no lo sé por área de volumen me está mandando directamente los siete mil ochocientos dólares pero habría que ver habría que ver porque si llegamos a los siete mil novecientos dólares en este movimiento alcista que puede ser entonces a partir de ese punto nosotros estamos en un punto clave de retomar tendencia alcista mientras no estemos por arriba de los siete mil ochocientos dólares no hay una tendencia alcista en el precio de bitcoin muy bien preguntas amigos a ver belsi aquí dice una pregunta importante porque ya no asegurar de los mil ochocientos que ya no cae es que no entiendo vamos a ver quizás no me he dado yo a explicar yo no he dicho que va a caer a mil ochocientos dólares lo dijo una persona que me mandó un análisis yo voy pasito a pasito la probabilidad de que bitcoin caiga hasta los mil ochocientos dólares por supuesto que existe porque la tendencia en diario sigue siendo bajista y que el precio en este momento en gráfico de una hora te esté diciendo que tiene fuerza y que es alcista no quiere decir que estamos en tendencia alcista justamente lo acabo de explicar hace un minuto el precio de bitcoin sigue teniendo tendencia bajista y no lo estoy diciendo ya porque ha subido lo dije desde ayer en el streaming que el precio iba a tener un movimiento alcista hacia los seis mil dólares y que allí nosotros podríamos tomar la decisión ya sea de vender los que compramos en cinco mil trescientos o tomar una decisión yo ya tomé la mía te estoy diciendo en gráficos de una hora sigue siendo el cista pero la tendencia sigue siendo bajista y mientras nosotros tengamos una tendencia alcista cualquier movimiento alcista en robote es una oportunidad para vender o para entrar en short ahora es decisión tuya si entran en short o no y en qué precio yo te digo en short no lo voy a operar porque porque todo lo que esté por debajo de siete mil dólares son compras y lo que esté por arriba de diez mil dólares son ventas comentario nuevo no desde hace más de dos meses lo venimos diciendo listo espero haber respondido a la pregunta y que haya quedado claro dice aquí belsi nuevamente que si ha identificado que hay un gap en los tres en los tres mil cien si recuerda es probable que ese gap se vaya a llenar pero yo no puedo adivinar el futuro y las personas o youtubers que adivinan el futuro yo no sé cómo lo hacen porque te lo digo yo siempre les he dicho yo trato de ver el siguiente movimiento pero hay gente que por ejemplo el anterior que me mandó ese análisis y hacer todo porque me decía jaime el precio de bitcoin va a caer hasta los tres mil ochocientos rebota cinco mil doscientos y cae a mil ochocientos eso yo no lo puedo hacer yo trato de ver el siguiente movimiento nada más ahora en términos generales nosotros tenemos una tendencia bajista y que tengamos un rebote alcista en este momento no quiere decir que tú de moon no quiere decir que es un rebote dentro de una tendencia bajista que a unas semanas podría llevarnos a los tres mil dólares ahora mi análisis son los tres mil dólares no mi análisis es el que te estoy diciendo en este momento de acuerdo que tiene fuerza para seguir subiendo un poco más de todas maneras mañana jueves vamos a darle seguimiento en los streaming si ustedes quieren pero este es el análisis mío el siguiente paso ahora que desde aquí por ejemplo se vaya a ir a los mil ochocientos dólares no sé o que si de aquí se va a ir a los nueve mil dólares no lo sé no conozco eso la gente que lo ve no sé cómo hace para verlo yo no yo trato de ver únicamente el siguiente movimiento no me alcanza todavía mi experiencia para ver todo el recorrido de un movimiento vamos nuevamente nuevamente vamos nuevamente voy a explicar nuevamente para nectal y rivas dice un precio de debilidad siete mil para que caiga cuál es es que no sé no sé yo te estoy diciendo el siguiente movimiento pero tú me estás diciendo que de debilidad en siete mil para que caiga en cuanto a saber sí sí claro no me da pena decir que no lo sé no no lo sé porque te digo porque ayer yo te decía aquí nosotros tenemos un punto de entrada a la alza te lo pongo en pantalla aquí ayer en el streaming allí tenemos un punto de entrada a la alza lo que te estoy analizando es el precio a día de hoy hacia dónde se va a mover ya pero si tú ayer me hubiera dicho jaime ok cuando el precio llegue a los seis mil cincuenta y nueve que estamos diciendo en ese streaming de ayer en la noche hasta dónde va a caer te hubiera dicho lo mismo no sé no sé porque me estás diciendo que vea un segundo movimiento en este escenario yo te estoy diciendo el siguiente movimiento desde mi punto de vista pero tú me estás diciendo que cuando llegue a siete mil hasta dónde va a caer no sé no lo puedo ver honestamente no lo puedo ver o sea primero el precio tiene que llegar a los siete mil y luego entro yo a analizarlo si ya finalizamos con el oro yo creo que trato de explicarlo bien pero creo que no se entiende amigos por favor si han llegado hasta este punto del streaming te ruego que me dejes tu like suscríbete al canal dale a la campanita para que te avise cuando estemos totalmente en vivo pasamos a analizar amigos el oro y vamos a ver si nos da tiempo de ver algunas acciones a ver btc oro aquí lo tengo bien esto es en gráficos de una hora miren amigos el oro sigue siendo bajista lo vamos a ver en gráficos de una hora y vamos a analizar el movimiento que está dando el oro en este momento lo estoy viendo en gráficos de una hora porque es importante esto miren a partir de que nosotros entramos en una tendencia bajista no estoy hablando del cruce este que en una hora no es tendencia pero el oro desde que tenía la divergencia bajista con pendiente negativa yo les decía eso va a bajar estábamos en mil quinientos sesenta ahora ya estamos en mil cuatrocientos sesenta baja dos cien dólares muy bien nosotros aquí seguramente alguien lo va a estar viendo como un soporte clave yo les voy a decir algo en gráficos de una hora sigue siendo bajista y cada vez que suba a la media móvil marrón es una oportunidad para vender y comprar más abajo funciona exactamente igual mira desde que se cruzó con tal vez si quieres para que veas todas las veces que no ha fallado va a llegar la que va a fallar por supuesto porque el precio va a volver a subir pero desde que se cruzó aquí en este punto el gráfico del oro puedes observar que tocó la media móvil marrón una dos tres cuatro cinco seis siete veces y todavía no falla y esto mi amigo sigue siendo bajista porque en el punto de abajo que te estoy marcando observa bien como tenemos todo el desarrollo desde este punto hasta este punto del monitor a la alza y el precio no lo acompaña y cuando el precio no acompaña la direccionalidad del monitor lo que se va a formar es un siguiente valle rojo que te va a provocar que el precio entre en un rango para luego seguir cayendo esto es en gráficos de una hora ahora vámonos a un gráfico diario del precio del oro para los que operamos un poco más largo plazo recordemos lo que nosotros habíamos dicho todas las divergencias de bueno en su mayoría siempre tienen un efecto en el precio y nosotros en el oro habíamos identificado esta divergencia con pendiente negativa y el resultado obviamente lo podemos ver ahí por supuesto recordarles que yo les había dicho yo espero ver el precio del oro tocando la media móvil marrón para seguir subiendo pero recuerden que nosotros vemos un movimiento a la vez en este sentido el precio rompe a la baja la media móvil marrón y está tocando la parte baja y rompe el punto de control de volumen importante y estamos por la parte baja lo que te quiero decir es que muy probablemente vamos a entrar en una pendiente con una direccionalidad alcista y esto lo que va a provocar es un rebote del oro a la alza pero en términos generales el oro también ha entrado en una tendencia bajista el oro ha entrado en una tendencia bajista en gráfico diario de acuerdo por lo menos estamos hablando del oro en papel cuidado porque el precio del oro va a seguir bajando más me paso entonces al chat a ver miguel dice que hay 108 casos en donde en colombia bien alguna acción que quieren que revisemos o le seguimos metiendo el bitcoin me dejan saber muy bien vamos a dar una opinión de lo que me está diciendo belsi yo creo belsi que tú eres nueva en mi canal y eres bienvenida pero suscribite y dame tu like por favor a ver qué dice sobre la noticia de la propuesta del congreso de dar a todo el mundo dos mil dólares para el para por mes dos mil dólares por mes yo entiendo que sólo va a ser una vez miren amigos ayer estábamos especulando nosotros sobre las decisiones que está tomando los tiburones financieros que están hueliendo sangre en los mercados y si me refiero al al a la fed y me refiero al fondo monetario internacional que están preparando todos aquellos préstamos impagables por supuesto para todos aquellos países pobres bueno para todos aquellos países que lo requieran para poder afrontar la situación que estamos teniendo de la crisis sanitaria pero yo te voy a decir algo esos préstamos son de esos que son que no se pueden pagar y fíjense que en el streaming de ayer alguien me decía Jaime pero qué más da o sea si ya estamos con una tremenda deuda externa todos los países centroamericanos y latinoamericanos qué más da entonces que nos den más dinero yo creo que estoy de acuerdo porque de todas maneras creo que no la vamos a poder pagar pero recuerda que nunca vamos a poder salir de ese hoyo financiero tampoco bien yo creo que eso de darle dos mil dólares a la gente viene bien recuerden que la el sector más golpeado en este en este sentido va a ser la clase media la clase media es la más golpeada porque grandes empresas a ver hablemos hablemos de adidas hablemos de american airlines hablemos de delta airlines hablemos amigos les voy a mostrar algo que quiero que lo vean ya se los pongo en pantalla quiero que se entienda bien porque creo que la persona que ayer me dijo de que yo había recomendado algo creo que no lo entendió pero miren amigos aquí en esta pestaña que dice comunidad yo tengo la facultad de hacer algunas publicaciones para las siguientes personas primero público para todos luego para todos los miembros pago qué quiere decir para las personas que le han dado clic aquí al botoncito unirse en cualquiera de estas secciones que esta donación son como dos dólares el sponsor oro y el sponsor sponsor platinum que son estos es decir si yo le pongo aquí sponsor platinum y hago un análisis y te lo publico aquí tal cual como está ya sea del oro de la plata de lo que tú me pidas solamente lo van a poder ver las personas que son sponsor platinum amigos pero si está público es decir este está público yo aquí te dejaba estas empresas que yo dije allí estas tres acciones están soportando bien la crisis mundial hasta hoy vamos a darle seguimiento suscríbete y dale a la campanita yo tengo un listado que yo le voy dando seguimiento para ir viendo qué empresas están aguantando bien la crisis sanitaria pero resulta que alguien tomó esto como que yo le estuviera diciendo que comprara estas tres acciones amigos nuevamente yo no puedo decirte compra o vende yo no puedo recomendar nada únicamente lo que hago es trabajar la información ponértela aquí para que tú la puedas ver y que tú puedas tomar una decisión si vas a ver el gráfico o no pero yo recuerden que no estoy operando acciones mi grupo privado yo únicamente operamos criptomonedas y bitcoin a día de hoy y por supuesto que yo estoy trabajando en mi estrategia para poderla implementar al mercado accionario de acuerdo entonces muy probablemente voy a ir tirando algunas publicaciones que van a ser privadas para las personas que de mi comunidad aquí en youtube que le han dado en sponsor oro o en sponsor plátino que sólo ustedes van a poder ver pero importante tenerlo en cuenta amigos el oro sigue siendo bajista respondemos preguntas o análisis muy bien te leo recordá que ahora día jueves estamos en un horario bueno especial digamos porque no es un horario en el que normalmente yo haga streaming es un horario que he calculado que le viene bien a la gente de España y Europa Rubén dice que una deuda que no se puede pagar supone que es el país es más esclavo pues sí pero yo te voy a decir algo mientras nosotros los que trabajamos un poco más con el tema de inversiones y con el tema de es que no se va a oír un poco prepotente pero bueno ustedes y yo ustedes que están conmigo en este streaming y yo tenemos un conocimiento un poquito más alto con el con dos temas con el tema de inversiones y con el manejo del dinero porque yo estoy seguro que ustedes han estudiado también bastante el tema del manejo del dinero ¿me entienden? uso de tarjetas de crédito y todo esto manejan bien su dinero y por eso ustedes están aquí porque también están pensando en invertir como yo entonces nosotros mi comunidad y yo tenemos un nivel un poco más alto para entender que estos estas personas a quienes yo les digo los tiburones financieros están hueliendo sangre es porque esta gente se va a aprovechar de la situación y para poder dar préstamos impagables y someter más a los pueblos latinos que somos los más sensibles a no tener por ejemplo un nivel de respuesta te voy a poner un ejemplo en China construyeron un un hospital como en ocho días para atender la demanda de todos los enfermos de coronavirus en mi país y esto no tiene nada que ver con la política ni con el presidente actual que creo que está haciendo las cosas bien por cierto no va a poder construir un hospital en ocho días porque nosotros no tenemos una situación financiera aceptable somos un país que está totalmente en el borde en el borde de una crisis financiera bueno siempre estamos ahí entonces siempre vamos a necesitar dinero dinero del Fondo Monetario Internacional y de préstamos externos para poder ir saliendo adelante es decir mi país viene siendo como como los países más afectados en este tema monetario y de la crisis sanitaria por aquí alguien dice que ya se va pero ah mira es un hater déjame lo vamos porque veo que está peleando con alguien ahí y ese tipo de personas aquí no son bienvenidas vaya ya lo quité para que no esté molestando listo seguimos Tesla mega oportunidad dice Miguel Ramírez Tesla ha venido cayendo desde hace un par de semanas yo creo que lo podemos ver si tú quieres yo en Tesla vamos a irnos a acciones pero es que esta es la bueno tengan cuidado recuerden que yo no les voy a decir compren o vendan pero esto que tú estás viendo aquí es va a rebotar va a seguir subiendo solo te quiero recordar por favor que no es mira desde este punto justo va a rebotar a la zona anterior ok que bien miren amigos nosotros aquí llevamos una probabilidad bastante grande de que el precio en esta acción de Tesla baje hasta esta zona que te voy a marcar ahora todo este escenario que te estoy mostrando en Tesla en este momento es porque tenemos confirmación de tendencia bajista y a partir de este momento creo que Tesla va a comenzar a subir pero hay un gran nivel de resistencia en la parte alta para Tesla y teniendo en cuenta la situación sanitaria y económica que vamos a tener las acciones de Tesla van a seguir bajando juntamente con todo el mercado con todas las acciones de otras empresas también tengan en cuenta que no estamos ante una recesión económica mundial todavía pero si por supuesto aclarar que tenemos el escenario el mejor escenario para que se dé una crisis financiera es decir una recesión mundial tenemos el escenario perfecto para que se dé Fernández Fernández dice muchas gracias por los streaming hasta ahora desde Los Ángeles yo estoy para servirles amigos solo les pido que por favor me dejen su like porque eso ayuda también al canal a que vayamos creciendo Miguel Ramírez en unos seis meses creo que está hablando con alguien más a ver Jack Peralta dice CCL Carnival creo que son estas las que quieres tú que veamos recuerden amigos que le voy a dar prioridad a las personas que le han dado a este botoncito unirse que formen parte de cualquiera de estos a ver no hombre pero es que mira aquí tenemos el mismo escenario también o sea si tú ves a Tesla y ves a Carnival 6 le acciones que son acciones de cruceros entiendo yo porque aquí dice a ver te voy a decir como hago yo para saber de qué son porque si me decís Carnival Corp no tengo ni idea si venden panes con pollo o si venden lo que vende Chucho aquí que no me acuerdo tamales creo que venden bueno en el caso de Carnival Corp es una empresa de cruceros porque yo lo sé porque aquí lo dice de acuerdo solo así lo puedo saber y forma parte de hoteles y resort muy bien la acción está en 10 dólares sí a ver fíjate que yo ayer te comentaba que entre los todas aquellas empresas hablando de de bolsa del de todas las de la parte accionaria de las impresiones en acciones toda la parte de restaurantes turismo viajes transporte y finanzas van a ser las más afectadas por el tema del coronavirus y toda esta caída que ha tenido estas acciones de los cruceros estas acciones se van a recuperar han caído un 80% la invitación es a comenzar a comprar hacia abajo bueno es que mira cada vez que yo hablo así siento que la gente se va a ir a comprar y después van a decir que perdieron por mi culpa pero quiero que entiendas algo las inversiones son tu responsabilidad pero yo lo que veo es que una empresa desde mi punto de vista una empresa que sea de cruceros de hoteles o resort no van a quebrar hombre lo que pasa es que la están pasando mal en este momento pero son empresas multimillonarias y definitivamente estas acciones a ver estas acciones de carníval van a volver a subir a niveles normales es decir al rango que traemos por la parte alta en este momento vale 10 dólares y llegó a valer en su punto de control más importante en el área de volumen por tiempo 45 dólares es decir estas acciones valían 45 dólares hace una semana y hoy valen 10 dólares creo yo que sería inteligente invertir aquí pero al estilo warren buffett de acuerdo al estilo warren buffett a que me refiero hacia abajo es decir una compra aquí otra por aquí otra por aquí y comenzamos a acumular acciones de esa empresa yo creo que sería inteligente hacer eso por lo menos en mi opinión a ver dice Adolfo analizaste el oro tres veces en el directo bueno no sé pero ojalá haya quedado claro porque a veces incluso lo analizamos el bitcoin tres veces y me sale alguien diciendo otra cosa bueno amigos hemos llegado al final del streaming 50 minutos recuerden darle like suscríbete al canal y nos vemos mañana en el streaming en horario normal muchas gracias y buenas tardes gracias